Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Plantas contra Zombies Hoy vamos a ver todas las nuevas habilidades del Alistar Primero os hablaré de la Bomba Larga O si, como yo le digo, el segundo pateo del zombito La verdad es que es una habilidad muy buena Aquí ven un ejemplo, vale ¡Pum! ¡Si! ¿Cómo funciona? Es básicamente lo mismo que el zombito, vale Tiene el mismo tiempo de recarga, el mismo daño El efecto es el mismo, pero cambia en qué Solamente en que el zombito, en vez de salir corriendo Después de que le peguemos una patada en el culo Va a salir catapultado, volando por lo harto de nuestros enemigos Y cayendo en ellos Aparte, el zombito también moverá, se moverá un poquito en trayectoria Para así acertar a los máximos rivales posibles Entre esta habilidad y la del zombito, la normal Prefiero esta, porque la verdad Pillar al zombito volando Es mucho más difícil que pillarlo andando Así que nada, si, la verdad es que me encanta, vale Que quede claro, es una habilidad buenísima Sobre todo, donde se puede aprovechar más En lo que es jardines y cementerios A la hora de despejar jardines Vamos, este ataque, la bomba larga es la mejor Si no, de las mejores Si no hierve a los enemigos o los mata Vamos, va a quitar nueces, bombas Y de todo lo malo que haya por en medio, vale Me encanta, como vengo diciendo, me encanta Si Vale, ya hemos visto esta habilidad, vale Ahora vamos a ver el nuevo placaje en carrera ¿Cómo es el nuevo placaje en carrera? Es el mismo que el anterior Solo que el doble de fuerte Y ya está Vaya, y ya está Manuel Si, ya está Que es lo bueno Lo bueno es que hace el doble de daño Lo malo es que Tarda el doble en recargarse, vale Así que esto ya depende de su habilidad Si son jugadores de Primero disparar Después ir despejando y rematar a empujones Es mejor Usar la que trae por defecto Es decir, los dos placajes Si ustedes son poco de ir a placar a la gente Primero tirar al zombito, los escudos y demás Y después Si a alguien les pega un susto Y estás muy cerca a usar esta habilidad Entonces sí Es acertadísimo Yo la uso Sí, yo la uso mucho Pero aparte Para aplacar a las plantas Y rematarlas Y no matarlas También podemos quitar Nueces, cascarrabias De en medio O cuando una planta carnívora Nos vaya a comer O esté enterrada Y venga por nosotros La usamos Y así nos quitamos De en medio rápido ¿Vale? Por lo demás Es igual al otro placaje Pero a mí La verdad Como vengo diciendo Me gusta Me gusta Sí La verdad Es que sí Recuerden Es el doble de todo Tarda el doble de encargarse Es el doble de potente Pero bueno Dentro de lo que cabe Los efectos Los efectos Son lo mismo Es una cosa Muy útil A mis ojos Sí La verdad Es que esta habilidad La del ultra placaje Ha sustituido A los dos placajes normales Me gusta muchísimo Muchísimo más Lo digo Para mi estilo de juego Cuando la gente Venga a sorprenderme No voy a coger Y empezar a disparar O tirar el zombito Simplemente Ultra placaje Y se acabó Quitaré de en medio A todos los enemigos Casi siempre Suelen morir Y si están heridos Mueren del tirón Ahora vamos a hablar Del nuevo escudo O escudo señuelo La verdad Es que yo le digo La caja de cereales ¿Por qué la caja de cereales? Porque es un escudo Súper débil Súper blanducho Cubre un poquito más Que los maniquís ¿Vale? Solo cubre Un poquito más Pero por lo demás Este escudo Es que no vale Para casi nada Señores En vez de poner Dos maniquís Podremos poner Hasta tres escudos De estos Pero como vengo diciendo Estos escudos Son dos disparos O tres Como muchos Y ya se han derrumbado Así de fácil Para mi Es la peor habilidad De este Al estar Hemos examinado Hemos examinado El zombito ¿Vale? Pueden estar más de acuerdo Les puede gustar más Menos El ultraplacaje Igual Puede gustar más O menos Pero la verdad Las cajas estas De cereales No merecen la pena No merecen la pena La verdad Es que es una De las Peores habilidades De las nuevas Que han sacado Es una De las peores Pero con diferencia ¿Donde más Se pueda usar? Pues La verdad Es que da igual Casi el método Pero bueno Si hay que usarlo Úsenlo En Vuelo Por Equipos Como sea En captura De jardines O jardines Sin cementerio Perdonen No vamos a poder Cubrir a los compañeros Como hacen los otros Ni cubrirnos Detrás de ellos Y van a ser Más una molestia Que nada Aparte Al enemigo Le alegrará Ver estos carteles Porque es que Básicamente Es un disparo Se derrumban Y ganan ellos Diez moneditas Extras Pero así Rápido Y por toda la cara Bueno Repaso Todas estas habilidades Hace En conjunto Hace que El Alistar Sea una clase De Mmm Si Cuerpo a cuerpo Y también Mantener las distancias El cartel Como pone El cartel De entretenimiento El escudo Este flojito Es para eso Simplemente Para entretener Bueno Nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerden Aquí tienen mis listas De reproducción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video